de los mejores juegos de básquetbol, sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo, apuesta con los mejores momios, gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos, descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo, caliente.mx, más acción, más diversión. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos desde el Auditorio Benito Juárez, en la duela del Auditorio Benito Juárez, el equipo de los Alcuárez Rojas de Veracruz recibiendo por segundo día consecutivo el segundo duelo de la serie al equipo de los Dorados de Chihuahua. El equipo de Veracruz ganó el día de ayer, la verdad que fue un juego bastante intenso y quien no salió pero para nada contento es el coach Nicolás Casalanguida, el argentino, porque realmente dice que no fue lo que se esperaba, a mí me detienen que trabajar mucho más, incluso nos comentaba en la conferencia de prensa que de haberse dado todo como se da regularmente en el baloncesto, pues tuvieron que haber perdido, porque dice que fallamos mucho desde la línea y demás, pero bueno, es parte del baloncesto, no siempre que juega mejor es el que va a ganar, ahora sí que nada está escrito, lo hemos comentado, pero bueno, fue un muy buen duelo en lo que a canastas en cuanto a un duelo bastante movido, entretenido, la velocidad muy buena, el juego nunca bajó el ritmo a pesar de que efectivamente el mismo sí bajó un poquito y obviamente nos dio la oportunidad para que un servidor, Julio Mora y Rafael Lameca, que ahorita lo vamos a saludar, pudiéramos llevar el juego de ir y venir, ir y venir. Entonces, eso es lo importante, ya la gente está ingresando a la Auditorio 24, fíjense que ayer para llegar al estacionamiento, realmente el acceso a lo que es el auditorio, estaba totalmente vacío, hoy había mucha más gente, ¿por qué? Porque obviamente es viernes, ya mañana no hay escuela, algunos sí, pero bueno, la realidad es que muchos no y muchos están acá y va a llegar más gente precisamente para este vuelo. Bueno, ya estaremos platicando un poquito de lo que ha pasado con el plantel. Yo no sé, Rafa, te saludo rapidito. Obviamente las luces no dejan ver muy bien, pero parece que ya está un jugador que ayer alcanzamos a saludar, pero de atiéndolo hacia arriba porque está bastante alto. Tú tienes ya el roster, no sé si ya aparece ahí todavía, ¿no? Y de todas las áreas le diríamos si es un jugador, uno de los refuerzos, o solamente vino por acá a darse su vuelta al puerto de Bacruz. Rafa Meca, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches, muy buenas noches, amigos que nos están siguiendo por las redes sociales y por todos los medios electrónicos. Un saludo desde el puerto de Bacruz. Y aquí está ya la presentación del equipo de Durados de Chihuahua para el segundo partido de la serie. Un auditorio que se pretende se vea más lleno que el día de ayer. La entrada está mejorando muchísimo en estos momentos. Fin de semana, caluroso, perfecto para venir con la familia a ver este partido que promete mucho de acuerdo a lo que vimos el día de ayer. Como bien lo decía Julio, el coach de Halcones no estaba muy contento con el resultado. Lo dijimos el día de ayer que el equipo se está engranando. ¿Quién es el jugador? El que está ingresando es el jugador que platicábamos. Es Nino Johnson con el número 93. Pido para que lo vayan ubicando. Ayer llegó precisamente, Rafa, cuando estábamos después de platicar con Nicolás. Así es, así es. Sí, al terminar el partido fueron por él al aeropuerto, venían llegando. Y bueno, pues ya está aquí. Imagínense, literalmente bajándose el avión ya a jugar. Ya lo tienen en el roster. Y bueno, pues es uno de los refuerzos en la posición número 4 o 5. Lo veremos en el roster cómo lo colocan. Pero es uno de los pilares que pretende el entrenador de Halcones Rojos Veracruz pueda apoyar a la quinteta para poder ir engranando el equipo. Recordando que hoy es la jornada número 7. Sí. La jornada número 7. La tabla general realmente no se ha movido mucho. En el primer lugar se encuentra el equipo de Astros. En segundo lugar, Fuerza Regia. Tercer lugar, Libertadores. Cuarto lugar, Abejas. En el quinto lugar se encuentra Halcones Jalapa. En el sexto lugar, Santos. En el séptimo lugar, Panteras. En el octavo lugar, Dorados. En el noveno lugar, de acuerdo a como terminó ayer toda la jornada, Halcones Rojos Veracruz se encuentra en el noveno lugar. En el décimo lugar, el equipo de Minarios. En el lugar número 12, Soles. En el lugar número 13. Ahí se ha movido en la tabla. Perdón, en el 11, Soles. En el 12, Corcaminos. En el 13, Freseros. Y en el 14, Plateros de Fresvillo. Oye, Freseros es el próximo rival de Veracruz. Los Astros Rojos van a viajar precisamente a aquella zona del país. Y bueno, pues va a enfrentarse a un equipo que está obviamente un poquito parejo que ellos. Oye, aprovechando, Rafa, fíjate que ayer nos estaban escribiendo en la página y no nos alcanzamos a saludar a Miguel Escaño, por ejemplo, que está siempre pendiente. Pero escuchamos a una ciudad mexicana previo al juego. La ciudad mexicana previo al juego. La ciudad mexicana previo al juego. La ciudad mexicana previo al juego. Rafa ya pues es cuestión nada más de que los jugadores estén listos para que arranque el enfrentamiento y bueno aprovechamos obviamente para saludar a nuestros patrocinadores Rafa, aunque ahí está el roster precisamente el equipo de Veracruz que está Vario Miller, Isaac Hamilton este jugador bueno siempre lo mencionamos como Hamilton, pero es Isaac Hamilton el 93 se repito antes de que se vaya la valiente del roster es Nino Johnson, obviamente viene llegando es jugador muy alto, es jugador el número 4, un jugador fuerte bueno Alejandro Villanueva con el 71 que platicamos con Marina Masoco, su esposa jugada de las Rojas de Veracruz, platicábamos con ella recién hace unos minutos el 55 Green obviamente, miren, Henry que es un jugador importante Elsten, el jugador número 20, Irving Martínez con el 12 que ya jugó unos minutos, Alberto Ochoa con el número 8 y bueno ahí viene el roster del equipo de Doral de Chihuahua Sí, bueno, hay jugadores importantísimos que tienen la responsabilidad del tablero como el jugador número 42 Alan Thomas es uno de los jugadores pilares de este equipo Eric Thompson con el número 32 también y bueno, comandados ahí por el jugador número 5 Thomas Crivalan quien la verdad es que ayer se conjuntaron muy bien el equipo de Chihuahua aquí estamos viendo la tabla y el día de ayer cómo estuvo el porcentaje ¿no? la verdad es que Cleveland fue un jugador muy peligroso ¿no? obviamente ahí están los números ¿no? ahí están los números es lo que decía que es el comandante el jefe del equipo de Doral de Chihuahua ahí como vimos se mira muy sereno ahí este el señor Diego Badell muy sereno tranquilo anoche estaba muy activo ahora ahí está pensativo sí, sí, sí está muy tranquilo viendo realmente me preocupa su cara sí, sí, sí está muy pero bueno es su forma de meditar oye, ahí está precisamente libre en puntos Henry jugador del equipo de los libertadores de Querétaro 21 puntos obviamente lleva el momento por parte de bueno, a ver veíamos un jugador de Halcones de Jalapa ya no lo alcancé a ver ahí está Perry que es el jugador de Mineros que ya le tocó andar por acá ahí está Tabario Miller con el tercer lugar y obviamente Schopp que es jugador de Halcones de Jalapa que ya decíamos que ganó Jalapa allá en Tamaulipas Collins jugador ya nos quitó en la batalla pero bueno ahí están los numeritos que le vamos a ir pudiendo poco a poco ahí estamos viendo el físico del nuevo jugador de Ecuador digo, se ve bastante fuerte yo creo que ahí se va a encontrar con este con este jugador Thomas Allen y con Eric Thompson va a estar bueno va a estar muy bueno abajo en la pintura la verdad la pelea y vamos a ver qué dice esta noche el equipo de Dorados de Chihuahua ahí tenemos el roster adentro del equipo de Rojos de Veracruz Julio sí, ahí está obviamente ahí vemos precisamente Miller está Hamilton Henry Green Einstein que precisamente son jugadores que van cambiando pero esto es la quinteta inicial por parte de los Halcones Rojos de Veracruz que manda Nicolás Casalanguera estamos viendo los movimientos y ahí como lo decía Thompson comandado por Castillo Hawings la pronunciación extraña que toda la noche la pasamos ahí van a ver esta quinteta del equipo de Dorados de Chihuahua de verdad que esta noche van con todo lo que único sí que no me gustó fue la forma de cómo captamos ahí al señor Diego Badel muy serio ayer no estaba así ayer estaba prendido desde que entró a la duela desde el primer segundo y hoy está muy 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 pensativo ya como dice aquí coloquialmente en el puerto de Veracruz o aquí en el estado le midió el agua a los tamales el día de noche sí, sí, sí oye, sí la verdad que sí estaba fíjate tú lo decías Rafa y coincido contigo totalmente este partido va a estar mucho más más movido que lo que pasajimos ayer porque obviamente ellos no van bueno ya veíamos precisamente el coach de Chihuahua no va a querer perder el segundo su quinto sería su quinta derrota no sí sí llevan cuatro el hilo precisamente cuatro el hilo traían tres más la de ayer ya Chihuahua está en la duela precisamente esperando que los halcones lleva tres ganados cuatro perdidos sería su quinta sería su quinta derrota si pasara esto el día de hoy y el equipo de halcones rojos lleva tres ganados y cuatro perdidos hoy juega halcones rojos con el uniforme que utilizó frente a mineros en el primer juego que es el color azul cielo es el tercer uniforme es el blanco el rojo curioso y ese color que bueno sí he visto que está mucho de moda últimamente incluso en algunas ligas locales ese color está de moda completamente es atractivo es bonito pero obviamente hay gente que no le gusta hay gente que sí hay mucha gente que les gusta precisamente este color así que lo importante es lo que se haga en la duela no Rafa al final de cuentas lo que tienen que hacer es jugar en la duela y no hay otra está ya a punto de arrancar este juego veremos para dónde se dirige el balón Rafa mucha suerte ahora sí vamos a ver vamos a ver qué tal estamos por iniciar este partido la tripleta arbitral checando se ponen el pulgar arriba y vamos a iniciar este encuentro del segundo partido de la serie toma el mando el equipo de Dorados de Chihuahua ahí en la intentona muy bien por abajo del tablero recuperando ese rebote el jugador Thomas Allen ya lo habíamos dicho Thomas Allen ahí estará muy muy fuerte ahí viene Green ahora tocó para Einstein que la deja en Hamilton por el un poquito corrido hacia el lado izquierdo Miller el cero de los alcalde rojos de Veracruz viene Green intenta de tres puntos así está encestando de esta manera anota los primeros puntos para el equipo de los alcalde rojos de Veracruz tres puntos por dos que tiene Chihuahua ayer también iniciaron con un triple el día de ayer cierto vamos a ver si es la cabala ahí está ahora el equipo de Dorados de Chihuahua rotación sobre la línea de tres con el balón bien la intentona bien el pase asistencia sin embargo no fue certero en el disparo bien se fue el costado y la deja Miller casi a la jugada y está precisamente encestando de esta manera para ponerse adelante cinco puntos a dos bonita jugada rapidita vámonos ahora y alcalde rojos dice ahora no nos van a hacer lo que pasó el día de ayer así es y aquí Tomás en el disparo de media distancia certero dos puntos más ahí están cinco puntos por cuatro a favor de los de casa Green ahí les indica precisamente las jugadas las jugadas trabajadas durante la semana los entrenamientos ahí viene el tiro de este no la falló ahí viene no la falló más bien pero quiso entrar viene Dorado y ahí está ahora recuperando el balón Tomás comandando le hacen la pantalla se tiene que abrir demasiado el switcheo se va hacia la pintura ahí peleando fuerte vean ese esa pelea abajo en la pintura con el 42 Allen lo que yo decía arrastrando a la defensiva calando la marca para poder permitir hacer los disparos de media distancia ahí están cinco puntos por halcones seis para Chihuahua Green con Miller hace un momento se dio una jugada bastante vistosa interesante obviamente puede ser básica en balocesto pero bueno hay que hacerla rapidito y demostrar ahí la falló Henry bueno se le escapó de las manos y es balón para el equipo de Chihuahua vemos precisamente a Cleveland que le dice a sus compañeros bueno muévanse que quieren que el entrenador se enoje mucho más mi querido Julio si me permites con esa jugada se me vino a la mente un recuerdo de una frase de por ahí un personaje que decía se le fue el conejo de las manos ya sé ya sabe a quien te refieres salidos saludos al viejito ah que bueno bueno ahí está el equipo de Chihuahua que ya tiene ocho puntos por halcones rojos de veracus Francisco González Alonso un abrazo para ti viejo bueno viene veracruz salcones rojos Miller encuentra a Green precisamente recibe ah que buena jugada hizo Green y bueno precisamente lo desarmaron y el balón es para el equipo de los salcones rojos de veracruz no hubo falta ni nada ¿verdad Rafa? no no fue un palmeo un palmeo del balón y bueno sacan la bola en una buena defensiva ahí en el tono rojos de veracruz ya está abajo esto es muy rápido es joven Miller y está encestando dos puntos más para los salcones rojos de veracruz que tiene siete puntos por Chihuahua que tiene ocho ahí está Thompson en el drible lo estaban cubriendo haciendo el doble team y balón para el equipo de Chihuahua ahí este Allen estaba se quedó pasmado ahí porque no entendió muy bien la jugada de su capitán y jefe Thomas abajo le va a entregar bien la defensiva por parte del equipo de halcones rojos veracruz Green interceptando ese pase Thomas tiene quien se están haciendo los movimientos pertinentes ahí abren la defensiva se queda sola la pintura para hacer la penetración bien perfecto dos puntos más ahí en la colada ya son bueno el equipo de halcones ya tiene siete días de Chihuahua viene el class rojos de veracruz Henry con Green ahora Green que hizo precisamente la primera notación y de tres puntos el número 55 manejando la pelota botando intentala es el individual que bonita jugada Rafa que bonita jugada obviamente el dribbling vamos en ese estanto dos puntos más y está uno nueve para veracruz diez para Chihuahua y ahí está ahora el equipo de Chihuahua para tratar de hacer lo suyo Allen entrega para hacer el disparo sin embargo en una asistencia de pase picado excelente la cueda abajo por parte de Thomas viene Green otra vez el jugador que tiene pues la onza como se puede decir es un jugador que tiene mucha mayor técnica es muy hábil muy rápido Hamilton le regresa Green en cualquier momento intenta de tres solamente tiene que buscar la jugada y engañar al equipo a los rivales y precisamente hacer estas jugadas y se reviene Chihuahua fallaron ahí los halcones Durel recuperó Thomas para Durel ahí en la media vuelta bien en el pivoteo sin ningún problema la defensiva se durmió lo dejó solo y le permitió meter dos puntos más es la técnica la técnica precisamente le he hablado mucho de eso Rafa este jugador del equipo de Chihuahua tiene una forma de tirar al aro de encestar a mí me gusta mucho bueno ahí en Miller la deja en Hamilton el número dos de los halcones de Veracruz 15 pues un 1-20 dispara y está uy parece que iba a entrar pero no fue así viene Chihuahua otra vez ahí está Thomas triblando doble tiempo jala en la marca bien para dejarlo el uno contra uno pero no da cuenta Allen hace su trabajo bien abre la defensiva ahí en la dejadita sin embargo no fue efectivo vienen los halcones otra vez Hamilton hace la jugada se meó y intentaba ahí cometer falta Cleveland no hubo ahora sí sobre Einstein el número 20 de los halcones como fuera Thomas Allen fue el que cometió la falta el mismo incluso levantó la mano oye y se ve raro Yeyo la mascota aquí está abajo abajo del palco sí ya lo vi el 229 Yeyo se ve raro con ese uniforme y cuando tenemos ahí la repetición solo en su alma ya va a empezar Yeyo así ya va a empezar aquí lo tenemos abajo ahí se vean las repeticiones Rafa que decías sí ahí estábamos viendo lo mejor de lo que va del primer cuarto el marcador va muy parejo aunque es el el inicio 14 a 9 a favor del equipo de Dorados de Chihuahua vamos a ver así empezó el día de ayer más o menos es la misma tónica del día de ayer es la diferencia ¿no? sí la verdad son 5 puntos y bueno aquí en el auditorio la gente divirtiéndose ahí están los besos mira la famosa Kiss Cam aunque la toma acá de nuestra producción estamos viendo el equipo de Dorados que obviamente están en la charla técnica ¿no? para ver qué movimientos hacen porque aquí tienen la estrategia es fundamental ¿no? el entrenador su cuerpo técnico que los dos son amplios ¿no? su cuerpo técnico y bueno pues a la espera de que aparezca y que debute este jugador estadounidense que me dicen que jugó en la NBA que tiene algunos minutitos ahí y este bastante fuerte pero bueno ya se va a reanudar el juego es balón para el equipo de los salpones rojos de Veracruz 4.55 por jugar de este primer periodo bueno va a la línea este que va a intentar acercarse y bueno pues esas son las jugadas que no deben de fallarse ¿no? y bueno ahí está disparo no dice no certero te callas te voy a notar ahí está la anotación de este jugador este que es muy serio muy tranquilo yo veo nunca lo he escuchado que esté gritando algo pero mira está el segundo disparo está encestando y son 11 puntos para halcones rojos de Veracruz 14 para Chihuahua y ahí está presionando ahora en la pista delantera el equipo de halcones rojos sin embargo eso permite que se abra la defensiva hubo ahí quien no hizo su chamba sin embargo recupera la defensiva del equipo de halcones ahí viene otra vez ahora es Hamilton ahí se van obviamente rolando ahora está precisamente Grin y lo vemos ya más cargado el sector de la izquierda del derecho se vino Hamilton van a ayudar Henry va a intentar de tres puntos dispara y la falla viene el rebote viene otra vez el equipo de los Dorados ahí está perdón Trimeland conduciendo la bola bien ahí la asistencia por abajo del tablero perfecta la canasta por parte del equipo de Dorados bien los halcones ahora con Grin y esa jugada como aguanta obviamente el choque el choque con el defensa de halcones rojos de Veracruz y anota el poderio físico viene Henry se da la vuelta abre por el sector por el costado de la izquierda para que aparezca ahí Ersten y bueno pues ahí está el disparo Tomás venciendo el balón la defensiva no lo aprieta y eso permite que mira eso permite que pase esto tranquilamente no lo apretaron están haciendo una yuna si te diste cuenta en la jugada anterior fue defensa presionada en la pista delantera y ahora soltaron demasiado la defensiva bien ahí está el disparo de Grin falla y precisamente en esa jugada y Nicolás está bastante no bastante pero está enojado sí Allen ahí recuperó ese rebote oh se le fue de las manos y reclama precisamente Allen Tomás la decisión del árbitro porque decía que no no habían sacado el balón y el árbitro decide hay dos movimientos Rafa ya está en la duela Alejandro Villanueva con el 71 y está Davis con el número 3 ya obviamente los que salen son dos dos jugadores también importantes pero la rotación rapidito le decimos quiénes son los que salieron pero ya se reanuda esto Villanueva con su primera bola en ofensiva Hamilton le deja Miller bonita jugada ahí está para Hamilton Hamilton dispara de tres puntos precisamente son tres puntos más para los alcaldes rojos de Mediacruz que tiene 14 y el equipo de Dorados de Chihuahua tiene 18 tiene la ventaja el equipo visitante ahí está ahora el equipo de Dorados vamos a ver qué hace 14 a 18 el marcador todavía a favor del equipo de Chihuahua ahí parecía que le iba a entregar el balón le pasa el cuadro por atrás sin embargo no lo decía así ahí está Allen en el escenario de media distancia y no fue certero no quiso entrar y ahí viene Villanueva Alejandro el 71 de los alcaldes rojos de Veracruz ahí está Miller que hace como que va hacia atrás va para el lado derecho qué bonita jugada no uy mire cómo apareció Henry intentando dejarla ahí pero bueno no lo consiguió no tuvo fortuna pero la defensa de Dorados apretó y es balón para el equipo de los alcaldes rojos de Veracruz decíamos que en el previo del juego platicamos con Melina Masoco ahí se pueden ver la repetición de hermanas aquí en la Liga Nacional de Valencia Profesional con Antonio Rojas de Veracruz también va a ser el debut con el número 93 Nino precisamente lo vemos con sus coletas ahí lo tenemos mira Johnson Nino Johnson Nino Johnson ahí con sus coletas muy llamativas el disparo y el disparo de oh que buena Davis el número 3 así que en ese momento aprovecha se levanta dispara y son 2 puntos 16 para Veracruz 18 para Chihuahua ahí está el marcador muy parejo en el primer periodo viene ahora el equipo de Dorados están haciendo la cuadra una rotación sobre la línea de 3 no tienen a qué entregar no hay espacios bien ahora sí encontró la puerta está Paul bien en la penetración encontró la apertura ahí sobre la pintura el jugador de Chihuahua Michael o Mikael perdón ahí tenemos la repetición como le abrieron la puerta sin ningún problema la defensiva vean como le abrieron la puerta y el jugador número 33 de Veracruz Henry le comete la falta saludos para toda la gente que nos ve aquí en el estado obviamente en Chihuahua y en todo el país oye mencionabas perdón es que se cortó hace un rato aprovechando sobre los saludos del día de ayer ah ya cierto 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 Miguel Escaño también el buen Sergio que nos está siguiendo en este momento el famoso Igor bueno Sergio mucho buen amigo que lo saludamos aquí me parece que en el primer juego y bueno está siguiendo la transmisión ahí está anotando la canasta el equipo de Chihuahua 16 a 18 no tiene que ser 17 no 16 19 no 16 19 perdón ahí viene Hamilton la deja por el sector de leche para que aparezca Villanueva intentó el disparo un poquito desviado y no pudo ahí viene Chihuahua Spillman Spillman recuperó ese rebote él mismo lleva ahí conduciendo la bola una serie de asistencias van a abrir la defensiva se va a pelear fuerte en la apertura se va cargando perfectamente el jugador Nino excelente defensa con esa estatura con esa fuerza la verdad complicado los que están en la banca le van a sufrir el disparo de dos puntos de Hamilton recupera Hamilton precisamente en el rebote está Villanueva Joaquín que también una duela Alejandro Villanueva se la jugada la deja precisamente Nino Johnson uy que buena defensa hizo Skivel sí en asistencia y en la defensiva se cerró para poder recuperar el baloncador el equipo de Chihuahua en el disparo de media distancia no fue certero recupera la defensiva el equipo de Hamilton otra vez viene por el lado derecho ahí está Villanueva Joaquín pero va con Alejandro Villanueva ahí está el refuerzo el recién llegado decíamos llegó por la noche de anoche platicó con el equipo que estaba todavía en su vestidor después de la victoria ya está jugando uy Davies ahí obviamente se anticipó la defensa se la quitaron falta falta de Davies es lo peor que puedes hacer perder el balón y luego cometer una falta sí sí realmente son errores perdió el balón se distrajeron apretó al rival aprovechó esto y bueno es balón para el equipo de Dorado sí ahí tenemos en pantalla y ahí les dice el entrenador de Chihuahua Diego Badel tranquilidad despide tranquilidad al equipo que no caiga en el juego del equipo de Rocos de Veracruz cuando tenemos aquí de nueva cuenta tratan de abrir la defensiva la pintura está sola nadie hace el corte por ella misma el disparo de tres buchaqueo sin embargo recupera bien el rebote el equipo de Chihuahua de nueva cuenta abre para la intentona va a jugar cargado bien abre la defensiva el jugador número 32 Thompson 93 es precisamente el jugador recién llegado Johnson Johnson sobre Thompson Rima sin querer ahí está cometió la falta tiene la oportunidad de ir a la pintura perdón a la línea de castigo no es certero en el primer intentón ahí su compañero le pide calma que respire ahí tenemos miren la fortaleza de este jugador en la posición número 5 ahí en la defensiva es el responsable de bajar balones de hacer trizas a la defensiva en la pintura del equipo del Jóvenes ahí recupera el equipo del Jóvenes Rojos y en el Jóvenes Rojos Taberacus Davis precisamente comitó la falta recién cuando tenían una ofensiva importante ya notó se les acabó el tiempo de los 24 segundos se tomó el desarmado pero eso habla bien de la defensiva del equipo de Chihuahua como aprieta y también y como se desarticula se desarticulizó si está bien dicho se desarticuló se desarticuló perdón la ofensiva del equipo de Alcones Rojos vamos a corte Rafa estamos desde la duela del auditorio Benito Juárez Alcones Rojos pierde 16 puntos por 19 con Chihuahua cuando queda un minuto 38 segundos por jugar vamos y regresamos entra en Caliente.mx apuesta con los mejores momios gana y dispende tu dinero fácilmente con retiros rápidos Caliente.mx más acción más diversión de Alcones Rojos estamos de regreso desde el ruidoso auditorio Benito Juárez porque en este momento se aprende la música bastante fuerte para que el aficionado para que el aficionado se desencienda y bueno pues deseamos el equipo de Alcones Rojos de Veracruz en este momento está perdiendo por 3 puntos vamos a saludar ahora sí nuestros patrocinados Rafa recién nos comió el tiempo el arranque del juego y lo hacemos rapidito regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar ahora Caliente.mx más acción más diversión Molten for the Real Game es el balón oficial de la liga Cisnova LN BP bienvenido Molten como siempre por supuesto el punto es estar cada vez más cerca punto CHG infraestructura en movimiento cuando el deporte es tu pasión la emoción te envuelve en la duela y en la cesta por eso embajador del deporte la salud haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud se va a reanudar el juego Rafael Ameca y es balón para el equipo local el equipo de casa el equipo de los Alcones Rojos de Veracruz va a iniciar el segundo periodo mi querido Julio ah ya te digo yo así con razón dan ruido bueno ya no te distraigas Davis para Green para Joaquín Villanueva el disparo de Davis y bueno pues el rebote es para Dorados ahí está ahora el equipo de Dorados de Chihuahua recuperando el balón no hay nadie abajo que pueda recuperar la bola sin embargo certero perfectamente Charles Spielman anotando esa gananza de tres puntos Miren Alcones otra vez Alejandro Villanueva bueno el primer cuarto terminó 16-19 ya son 22 para Dorados Miller con Villanueva este mexicano que sigue siendo uno de los más destacados ahí intentó la dejadita pero bueno obviamente no quiso entrar viene otra vez el equipo de Dorados ahí está el equipo de Dorados ahora para tratar de hacer lo suyo la defensiva abierta del equipo de Alcones Rojos más allá de la línea de tres defendiendo ya que hay disparos y aquí está de nueva cuenta tres puntos más de Charles Spielman anotando en la libreta y dándole oxígeno puro al equipo Green la deja en Davis intentando hacer la jugada para que pueda acercarnos porque la diferencia es ya de nueve puntos y este disparo de tres puntos fue muy valioso Miller va hacia atrás con Green vamos a ver qué va a hacer Green bueno tres puntos intenta lo intenta y lo logra tres puntos para Alcones Rojos de Veracruz Green llegó a 19 para Veracruz 25 por Chihuahua ahí está Thomas ahora va a conducir el balón entrega a su compañero Mikael a quien no tiene que no tiene a quien sin embargo están entregando ahí en la pintura carga el jugador perfectamente parece una falta el mismo recupera dos contra uno se da el pivoteo perfecto la media vuelta Fouli cuenta falta del jugador número cinco Joaquín Villanueva por parte del equipo Alcones Rojos y ahí ahí están haciendo un team back que te decías de la fortaleza de este jugador Rafa ahí lo estamos viendo mira no 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 Eric Thompson mira en el pivoteo le gana le gana en velocidad se vio muy mal ahí Villanueva mira ve le ganó por medio cuerpo funga el pivoteo entra directamente a la pintura sin ningún problema oye cuando haces una jugada así Rafa que hiciste muchas ofensivas me imagino cuando te sientes obviamente el choque rebota es tu rival es que cargas al jugador y ahí te das cuenta que bueno pues defensivamente no fue lo suyo de Villanueva anotó el segundo anotó los dos no perdón anotó su disparo Davis con Green el 55 de los Alcones Rojos de Veracruz siempre intenta hacer la jugada individual parecía que lo iba a hacer no le deja en Miller que está más libre disparó y bueno la recupera precisamente pero se cerró se cerró la defensiva y eso no permitió que entrara ningún jugador del equipo de Alcones Rojos a recuperar el rebote el sistema que tienden de apretar si aprietan y se cierra la defensiva y no permitieron que entraran por el rebote ahí está ahora el equipo de Dorados hacen lo propio la defensiva del equipo de Alcones Rojos sin embargo ahí le permiten el disparo a Charles Spielman que no fue certero esta vez recuperó Miller viene ahora Davis después de que Green se diera ahí el choque mira otra vez otra vez que fuerte este jugador Thompson Thompson ahí de verdad que se quedó viendo estrellitas y ve abajo Thompson otra vez está Henry el 33 de los Alcones Rojos de Veracruz este jugador Thompson como aportó obviamente a la ofensiva anotó 3 puntos no jugaba 3 puntos y ve como está abajo mira trae pero sabroso a Miller lo trae marcando vea ahí está con Miller lo chocó precisamente sin falta le dejan Davis este para Henry que intenta 3 puntos es balón para el equipo de Dorados te iba a mencionar ahí el jugador número 20 ese de Alcones Rojos el este 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 noel noel east así es ahí estaba peleándose muy duro con Charles no los vio el árbitro pero se engancharon ahí muy sabroso ahí tenemos la pelea que yo decía Thompson le robaron el balón ahora viene Ersten hace la jugada intenta se le fue se le escapó se le escapó bastante oye no es Ersten es Einstein Einstein te digo tengo que irme a clases otra vez de inglés porque estoy bastante malón troncón mira ahí está el famoso fallo no falla el profe como se llama que están ahí están ahí en la mesa en la mesa ahí voy a tener bien que de clases no definitivamente sí tendríamos que echarnos unas clasesillas por ahí a ver si saludos a ver en julio en las redes sociales en lo que regresamos cuando vemos ahí en pantalla algunas de las jugadas de este segundo periodo ahí tenemos a Charles en el intento de tres puntos miren sin problema le abrieron bien le abrieron la puerta ahí para el disparo sin ningún problema vaya ya tenemos saludos bastante aquí está Diego Lagunes y se manden saludos para Regina y Sofía que están en el partido que está Ana por acá Regina y Sofía el profe Marco Antonio Ramos que también ayer nos saludó y no la verdad se nos pasó en la transmisión saludos para Marco dice saludos saludos para Marco Rafael Aguirre son tocayos que hay más colegas doctor Marco saludos también para Mariteo dice a ganar halcones María del Carmen García vamos halcones ustedes pueden también dice no se puede permitir esos errores ahí también los está regañando saludos mis rojos dice Alan Murir también saludos para Yair saludos nuestro buen amigo Yair que está aquí siguiendo la transmisión también díganle a Josh Welly que la quiero ah mira está ya nos va a hacer una una grosería después se nos va la onda no pero aquí sí aquí es un buen saludo ok ok es que para que los amigos que nos ven nos escuchan entiendan nos ha pasado un montón de veces que si mandan saludos pero como estás distraído hay mucho ruido te hablan tienes que arrancar la transmisión mandas dices un comentario lo lees y no te das cuenta que ahí te están dando un gol en este caso un gol aquí un enceste un tiro de tres te imaginas no 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 si ha pasado si pasa bastante bueno viene Dorados ahí está el equipo de Dorados con conduciendo ahora el balón este jugador motriz Castillo quien ahora va a ser dupla con Tomás Tomás conduciendo el balón ahí está Castillo en el disparo de tres no fue certero sin embargo recupera el balón quien crees mi querido Julio Thompson ahí hace la jugada le tumban el balón afortunadamente fue balón para el equipo de Dorados de Chihuahua le quedan ocho segundos en el reloj de disparo hacen el movimiento Cleveland Castillo Tomás excelente disparo de tres puntos y lo festeja ahí el entrenador el señor Diego Badel quien lo felicita por ese disparo y bueno ahí viene el equipo de los Alcones Rojos de Veracruz que la verdad ya se les fueron otra vez 19 para Veracruz 31 para el equipo de Chihuahua Miller no encontró a nadie intentó hacerla individual le cometen falta 31 puntos tiene el equipo de Dorados de Chihuahua por 19 Alcones Rojos de Veracruz si ya es pesadito y está pasándolo bien lo decías lo mismo que anoche y es el segundo cuarto y empezaron bien por cierto hablando de la entrada ya mejoró obviamente ya pero bastante se ve bien se ve bien muy bien el auditor Benito Juárez fíjate que un detalle que nuestros amigos seguramente están viendo en pantalla desde que inició el partido van tres o cuatro veces que hacen un pequeño Team Back el equipo de Dorados de Chihuahua y eso habla muy bien de que están conectándose y lo están reflejando en el mercado desde que arrancó el juego recuerdas se quedaron ellos en la banca el Conex estaba ahí eso habla pues todos los equipos tienen que hacer tienen que hacer fortalecer a su entrenador ahí está Miller anotando el primero de los dos disparos que tiene después de la jugada de foul que le cometieron obviamente todos todos los grupos tienen que fortalecerse y respaldar a su entrenador y entre ellos también platicar y hacer obviamente el trabajo que tiene ahí el disparo de Miller y está anotando el segundo son 21 puntos para el Conex de Veracruz 31 para Dorados y ahí está completamente distinto en una serie de asistencia sobre la línea de tres muy bien enrolando el equipo de Dorados una serie de pases en la línea de tres para tratar de abrir la defensiva bien el corte por la pintura sin embargo no fue certero el jugador de Dorados viene Green otra vez oye Cleveland aquí hizo hacerle como la magia que jugada viene ve precisamente el movimiento de Miller este obviamente lo encuentra y vamos incestando de esta manera 23 puntos para Veracruz ahí vamos a ver la repetición 31 para el equipo de Dorados ataca Chihuahua ahí está ahora el equipo de Chihuahua por parte de Thomas le hacen la pantalla parecía ahí un codazo el jugador de Chihuahua en la pantalla no lo ve así el árbitro ahí están peleando fuerte en la pintura el disparo bien certero por parte de Castillo anotando dos puntos más otra vez 10 puntos no los dejaron correr muchísimo no te me vayas esto es así oye decía yo que hizo la jugada Cleveland tipo Magic Johnson obviamente guardando las proporciones pero así hacía la finta ahí viene Green otra vez ahora va por el sector izquierdo ahí en Cotú no se encontraron con la mirada no se encontraron y es balón para se le fue no se le fue más bien Green la entregó mal porque Henry se movió no se entendieron y es balón para el equipo de Dorados y hay tiempo fuera hay tiempo fuera en la duela seguramente no le gustó nada al señor Nicolás no le gustó no le ha gustado cómo se está desempeñando el equipo esta noche a diferencia de la comunicación que tiene el equipo de Dorados de Chihuahua cuando vemos aquí mira el público contento tranquilo lo que decíamos desde ayer un ambiente familiar Miguel Julio los niños los abuelitos vienen las parejas las familias completas a ver el partido un pues casi lleno de la auditoria vamos a ver si encontremos algún pronóstico para decir que es donde que estabas trabajando oye saludos para Ramón Hermida que le mandamos saludos a Ramón José Fernando José Fernando y a Magali un abrazo gracias por seguirnos aquí en la transmisión y bueno pues que nos sigan escuchando que nos sigan viendo y que compartan la transmisión que la compartan si no están aquí en el auditorio no se encuentran cerca del puerto de Veracruz pues si oye bien lo que decías pues si en pantalla estoy viendo una conocida caramba el chiquito es el mundo Dios mío bueno eso así que quien se ande portando mal que tenga cuidado aguas es una advertencia oye hay más saludos por acá Omarcito Saludos Omarcito Solís vamos halcones rojos estamos en casa y vamos a ganar Toti Rodríguez Abel Peña Juan José Gutiérrez vamos rojos hoy con todo Yoshito Gata no me da miedo a ver que más rápido antes de que se arrendara esto es balón para el equipo de hay una falta no si es balón para Chihuahua Chihuahua si le marcaron la falta a un jugador de halcones pero es que no alcancé a ver porque me tapa un poco la visión aquí al frente ya sé oye saludos para mi amiga Alejandra Jiménez de Chihuahua precisamente un abrazo para ella un saludo a toda la flota allá no a toda la banda oye si es cierto muchos conocidos allá bueno tenemos el disparo Tomás bien ahí de media distancia cayéndose con la defensiva encima dos puntos más para el equipo de Chihuahua Green con este intento de seguir acercándose Henry con Green otra vez se le mueve Hamilton este lo encuentra se mueve que bonita jugada para Miller el 0 esas son las suyas él tiene que venir de atrás corriendo así con la velocidad que tiene la fuerza y vámonos adentro 25 puntos para halcones rojos 35 para Dorados ahí está ahora el equipo de Dorados le roban el balón bien la jugada sin embargo ahí que está discutiendo Cleveland Thomas le discutió algo el árbitro parece que que le golpearon ahí el antebrazo le robaron el balón sin embargo a él se le escapó y bueno pues el balón pasa a manos del equipo de halcones rojos los halcones rojos de Veracruz por cierto Oscar López sigue lesionado para que no piensen que ya no se tenga porque ayer leía precisamente unos comentarios en las redes los aficionados a que Oscar López está lesionado por eso es que no lo pudimos ver ayer y ahora no lo detenso ver en la banca pero se lesionó mira que buena jugada a Bajami entonces la dejó ahí a Miller y Miller hace precisamente el intento de encestar pero bueno la defensa atenta y al final de cuentas ahí está el team back te decías es lo que te digo ve la diferencia eso habla muy bien del equipo de la conexión que tienen de cómo se están ahí corrigiendo algunos errores algo que no está haciendo el equipo del halcones rojos digo cada equipo tiene su estilo pero pues ahí estaba pero aprendieron de ayer sí el equipo de Dorados aprendió de los errores del día ayer ahí viene Miller a la línea después de la falta que recién le acaban de cometer y va con el primer intento ahí está precisamente la parábola para que esté anotando un puntito más 26 por 35 y el cero se prende y obviamente quiere quiere seguir anotando y quiere que se acerque el equipo de Veracruz en el segundo disparo está lo haciendo está anotando 27 puntos por 35 obviamente empieza empieza como que es como el intento de regresar al juego viene el Dorados ahora viene el equipo de Dorados de Chihuahua la defensiva presionada por parte del equipo de halcones está tratando de que se les encima sin embargo los aprietan los sueltan los aprietan los sueltan y bueno no ha funcionado muy bien miren ahí está lo que decía los aprietan los sueltan los soltaron le dieron la oportunidad del disparo de media distancia ahí está anotando no lo dejen solo Edeltsen con Hamilton vamos a ver qué hace el equipo de halcones rojos de Veracruz Miller ay la perdió a ver ahí hay una falta por eso se distrajo fíjate que yo creo que yo pensé que se le había escapado la bola pero no por eso fue la falta y es balón para el equipo de halcones rojos de Veracruz es una falta del jugador número 23 ahí tenemos la repetición antes de esa jugada en el sobre ahí está bueno ahí está es el jugador número 23 23 tiene un manotazo ahí viene ya la jugada con Green obviamente es el que cobró para que Hamilton intente hacer algo con Miller Miller hace uy qué bonita qué buenas jugadas individuales tiene obviamente Miller lo deseamos desde el primer juego en casa en el momento Julio Miller el jugador del equipo de halcones rojos es el jugador del partido muy bueno muy bueno creo que otra vez lo estamos viendo como lo vimos en el primer juego contra Mineros está encendido ahí está ahora el equipo de Dorados abierta la defensiva se abrieron la puerta bien lo vio el jugador de Dorados qué buena qué buena oh mira ahí le cayó encima a Mil vamos a ver qué marca el árbitro y obviamente le caen los dos a la duela y tienen que venir a limpiar porque obviamente no creo que lo han dejado muy bien oye Rafa estas jugadas son obviamente pan de cada día los choques las caídas y demás y obviamente ver ah por cierto mira Rafa no lo comentamos pero hay algunos luchadores que vinieron que se presentaron en el auditorio Benito Juárez ha venido Jarochito que creo que ahí lo estoy viendo son luchadores profesionales veracruzanos que están acá hoy en el auditorio Benito Juárez seguramente ahí tenemos ahí tenemos la repetición a ver cómo fue ah mira tropicaron chocaron chocaron uno y dos carambola hubo ahí no 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 te imaginas un cho imagínate chocando saludo un abrazo para mi querido Eric Bassant para mi amigo Giovanni Morón para Mauro Miguel Valdés fíjate es que Mauro es un poquito más alto que lo que acabo de decir no me los van a arrollar por si oye hablando de eso digo con todo respeto para nuestro buen amigo Felipe García Hernández que no ayer no siguió Diego Cotorres lo pongo de movedor lo pongo de movedor de uno bueno eres muy buen movedor una vez echamos una cascarita de baloncesto no juega tan bien como soccer pero si la mueve si si tiene tiene sus disparitos de tres y demás pero juega muy bien y ayer nos vio y te voy a poner un cinco infalible a ver uno que se apellida García que está en la ciudad de Jalapa ah no saludos le digo como le decimos saludos a mi a mi niñote nuestro niñote Jorge García Lara ex ex compañero acá de Veracruz también ha trabajado a nivel nacional bueno ahí está el disparo de Miller de hecho trabajó en IM Sports Jorge García Lara trabajó en IM Sports así es ahí estuvo Jorge García Lara saludos del mero jamapa por cierto le mandan salud de Chihuahua mira sin querer 30 puntos para Veracruz 39 para el equipo de Dorados solo nueve puntos de distancia aquí el equipo de Dorados ah caray le estaban zafando el balón sin ningún problema la recupera bien la defensa del equipo de Alcones Rojos ahora se abre desconcentración de Micael ahí se están comunicando ya en este momento pero la verdad es que si estuvo rara la jugada como se dice en el básquetbol cuando cuando en el fútbol eres cremoso pues igual igual agrandado le echa mucha crema mucha crema a Miller hace el intento otra vez oíste que fue otra vez Green la recuperó y para Hamilton intentaba ahí se estaba abriendo el espacio para disparar de 3 no lo encuentra lo encontró lo buscó lo encontró y bueno pues la falla en el rebote viene el equipo de Dorados y el rompimiento por parte del equipo de Dorados la falla parecía muy facilita y hay una bola 2 parece así es una bola 2 si si no hay falta más 2 oye pero si te decía yo cómo encuentra el espacio siempre Hamilton y bueno Green ni decir ¿no? si ahí fue no ya pronunciación no no ya déjalo pendiente fue la bola 2 quien menos escribió ayer Rafa que no nos acordamos no lo saludamos mira de las novedades se va a cobrar a ver con un salto con un salto en pista delantera cosa que en el reglamento de FIBA no es así ya en este caso se aplica la ley de la alternancia en una bola 2 y en la liga la del NDP no es así ahí recupera el equipo de Dorados y se fue se fue que mala asistencia viene Hamilton precisamente aprovechó el error viene Hamilton parece no no pudo recuperarla y viene Dorados y una serie de robotes rompimiento tampoco viene en la defensiva el equipo recupera ahí el equipo de Dorados quedan 14 segundos en el reloj de disparo 20 para que termine el segundo periodo están quemando el tiempo la pantalla vamos a ver si le abre en el espacio no tiene a donde hace una finta un corte nada Hamilton otra vez ahí intenta con Einstein hace la jugada uuuh que defensa igual intentó en la segunda oportunidad pero ahora fue Green que tapón bien lo dijiste Rafael que jugada de esas defensas que aunque sea el equipo rival la reconoce que buena jugada que buena defensa bueno pues hubo una serie de roles por ambas escuadras ya en estos últimos segundos y se quedó el marcador 30-39 a favor del equipo de Dorados de Chihuahua 30-39 fíjate que el equipo el vuelo bastante interesante parejo muy similar a lo que vimos ayer no sé si opinas lo mismo sí claro totalmente no ha pasado la distancia de 10 puntos hay una serie de errores vamos a ver cómo se comportan en el tercer periodo pareciera que vamos a ver la misma tónica y tal vez tal vez nos vayamos un tiempo extra ah mira este mira no sé si sea lo más recomendable oye a ver vamos a saludar a los patrocinadores otra vez y ahora sí lo que les decía yo obviamente las imágenes del medio tiempo vamos a ver a los luchadores veracruzanos con mucho futuro sobre todo algunos que ya son maduros que son algunos veteranos pero siguen ahí obviamente siendo profesionales y buscando los mejores escenarios pero hay un niño que se llama Jarochito que además ya lo tuvimos en una transmisión del equipo de las rojas de veracruz para que pongan atención porque va a llegar a grandes cosas guiado por Rocky Marvin solo para la familia Marvin también para Ricky obviamente para su señor padre y aprovechamos para saludar a nuestros patrocinadores en esta pausa Multin ya lo saludamos por supuesto también apresionamos a lo que es .chg que obviamente le mandamos un saludo conoce todo conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .chg.com y también en nuestras redes sociales vamos al corte comercial y regresamos al auditorio Benito Juárez entre en caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de basquetbol sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo apuesta con los mejores momios gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos descarga la app regístrate y obtén mil pesos de regalo caliente.mx más acción más diversión chau chau Gracias por ver el video. 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 No tiene nada que ver esto. Es complicado, no? No tiene nada. Ahora por ver el video. No tiene nada que ver el video. No tiene nada. No tiene nada que ver el video. No tiene nada que ver el video. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el video. 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 No tiene nada que ver. No tiene nada que ver el video. 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 En esta momento. Tampoco a poco a poco a poco a poco para engranarse con el equipo. Bueno, tenemos aquí un robo del equipo de Cone Rojo sobre la ofensiva de Dorados. Apretaron Davidson Davis y Henry. Finalmente él se quedó con la pelota. Uy, encontró a Enns. Qué buena jugada. Estaba haciendo Villanueva. Tapón. Qué buena. Cómo apretaron. Y le dicen, oiga, no se desconcentren. Vayan a apretar en la salida El equipo de Dorados. Con toda la canasta. Si, contó. La pumbó. 39 puntos a 46, amigos de la producción son, ahí está, ya les llama 39, 46 me daba cuenta, parecía que estaba perdiendo la bola, hay una falta, sí, claro que sí, del número 20 de Veracruz Nogel Nogel o Nogel Nogel Rocío Gotome va a acabar ya la estoy leyendo perdón Rocío, perdón prometemos darnos un curso oye, la decía yo, el 93 como dices, se viene bajando el avión y sí le ha costado, pero esperemos que se adapte rápido porque es un jugador ex NBA, le vamos a decir pues sus números aquí Eric Thompson esta torre posición 5 por parte el equipo de Dorados de Chihuahua jugador importantísimo para el equipo CEO Pilar en estos dos partidos y aquí lo está demostrando 47 a 39 el marcador Davis en la salida se mueve hacia el sector izquierdo Johnson es muy fuerte chocó el jugador de Dorados con él pero encontró a Alejandro Villanueva Johnson en el 93 que en esa curpulencia con sus coletitas mira, obviamente se distrae y vamos, perdió la bola hasta el momento obviamente inexacto es normal Johnson, Thompson Johnson, Thompson ah, cierto vámonos ahí está, hay cambio entra Miller y entra también Hamilton sale Irstein y vamos a ver quién es el otro que sale o ya salió Johnson Johnson se va y bueno Alejandro Villanueva se acerca pero para algún comentario está haciendo esporádicamente para que vaya es para que vaya agarrando se vaya enganchando ¿no? ahí sus coletitas se vayan conectando poco a poco las antenitas que trae ahí es balón para el equipo de halcones rojos de Veracruz la desvió la desvió un jugador de Dorados y es balón para el equipo local ahí este no les gustó mucho pero sí, sí obviamente fue notorio pero se les complicó apretó bastante obviamente Dorados dice no, a ver no van a notar aquí iba a venir la jugada para que Davis mueva la bola el equipo de Jalapa está jugando su segundo duelo de la serie allá en Tamaulipas frente a Corre Basket mucho éxito para el equipo jalapeño y obviamente que gane el mejor ahí les platicaremos si ya terminamos tiempo fuera tiempo fuera sí, hay chance hay oportunidad pero ¿sabes qué? vamos a seguir saludándonos con nuestros patrocinadores para que después no nos agarren las carreras y dice oye ¿qué pasó? ahí vamos a ver la música empieza a sanar y damos a Juan Gabriel bueno, saludamos métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que comiences a apostar ahora caliente.mx patrocinador oficial de la LNBP deja que la pasión por el deporte se convierta en energía lleva un estilo de vida más saludable haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova tu seguro en salud fíjate Rafa aprovechando este este anuncio que realmente es de la salud que es de Cisnova obviamente a todos nos ha tocado en su momento la época de ser un poco mucho sedentario hacer deporte y demás pero realmente lo que esto lo todas las personas tenemos que activarnos ¿no? por salud por salud eso sobre todo tu deporte es salud porque ahora que lo estoy viviendo pues obviamente yo siempre fui tuve sobrepeso y demás me ha tocado de repente ya está corriendo carreras y demás ahora ya no puedo correr tanto ¿por qué? porque de repente me descuide y ya cuando la edad avanza nos lo cobra y yo decía como los chavitos que íbamos acá no pasa nada me caigo me desvelo estoy voy a la escuela voy a trabajar y ya las cosas ya no es como antes entonces vamos a activarnos todos porque esto le va a beneficiar oye saludos para para nuestra amiga Rocío que no nos ha regañado pero nos dice que Jarapa ganó 89 puntos a 71 y se llevaron los dos 2 de 2 ahí está Jarapa bien Jarapa los dos equipos del estado de Veracruz ahí levantando la mano y le toca ahora el equipo de halcones rojos hacer lo propio para sacar intentar sacar la victoria esta noche y llevarse también las dos victorias exactamente saludos gracias te mandamos un gran abrazo y ahí cuando te podamos ver nos jala las orejas y unas clasecillas de inglés por ahí si 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 bueno viene Veracruz halcones rojos de Veracruz Hamilton después del tiempo fuera se reanuda esto mira esa jugada esa jugada no hay mucho que hablar es balón para los brazos eso habla de la desconcentración y mira sabes que hace Nicolás Casalanguida no sé si podríamos tomarlo si pueden nuestros amigos si me están escuchando creo que no no me lo escucharon pero tiene los brazos cruzados nada más Rafa no quiero pensar todo lo que tiene en la cabeza ahí lo vemos de fondo ahí lo vemos de fondo con la corbata roja se quitó el saco no hizo nada más que se yera así después de ese fallo me recuerda la mirada de los viejos tiempos cuando te decían vamos de visita y no tienes que moverte de la silla porque si no vas a ver cómo te va de regreso una falta primero Miller muy fuerte pues cometió la falta Miller oye si no Rafa y con todo respeto para los chavos de ahora no 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 ahora lloran por cualquier cosa antes ya ni hablar de eso porque si no al rato tenemos encima medio muslo pero si así se ve como cuando te ve a tu papá con solo una mirada vean ahí está vean vean la mirada ya está como que volteó la cámara de Martín y la pose lo dice todo ahí está si mejor agarró y agarró su bote de agua y se fue hacia atrás Thompson ahí lo tenemos este tremendo jugador importantísimo para el equipo de Dorado de Chihuahua falla me hizo quedar mal falla la intentón Davis otra vez son 39 puntos por 48 la verdad que sí yo creo que ese tiempo fuera de favoración más al equipo de Dorado Henry hace la finta se la regresa Davis a Henry que se la había entregado Henry hace la jugada individual intenta abajo del tablero la recupera va hacia atrás con Davis que va a hacer se les acabó el tiempo Rafa bien la defensiva del equipo de Dorado si la verdad que sí le cerraron las puertas no tuvieron a donde se desesperaron no hubo engranaje y ahí tenemos miren ahí está le tumban el balón sin ningún problema no hubo falta ahí por poco y se le va vean el cronómetro en ceros estaba en ceros obviamente desconcentración porque eso indica que no ven el cronómetro no miden el tiempo aunque son muchos no sé ni cuántos van ya y eso no es normal así es Thomas aquí el equipo ahora de Dorados Thomas pase picado ahí van a hacer lo propio en la pintura parecía una falta de Castillo y así lo está indicando el árbitro y va a haber un tiempo fuera sale Henry e ingresa Joaquín Villanueva ve al entrenador de Veracruz la señal que les acaba de mandar miren les puso el dedo aquí en el sentido pongan atención concéntrense vea 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 y el berrinche que está haciendo claro como no se va a molestar Rafa si nosotros lo estamos viendo y lo platicamos tranquilo lo vamos narrando vamos comentando pero es que es muy notorio Alejandro Villanueva hace la qué bonita se dio la vuelta bueno falla viene la respuesta de Dorado ahí lo tenemos vean ahí está en pantalla pero hubieran visto el berrinche que hizo en la jugada anterior que hizo un hoyo ahí en la duela literal pequeño zapateado que se aventó mientras tanto aquí en la media vuelta ahí en el pivoteo o tampoco fue certero el equipo de Dorado ahí viene Davis en la salida intentando hacer algo algo porque tienen que hacerlo sino Nicolás se los va a comer el disparo de Davis de tres puntos falló y se va a ir por el sector de la izquierda voy a hacer otro un comentario futbolero ¿sabes por qué? porque el brinco que hizo Nicolás Casalán ya fue como un festejo de gol pero estaba enojadísimo no fue un festejo tipo Ricardo Peláez si lo ubican no, no, está enojadísimo ya salió Alejandro Villanueva y quién es el que entró Einstein es el que está ya en la duela del auditorio Benito Juárez sí, pero está preocupado el coach de Veracruz Nicolás vamos a ver estamos empezando estamos empezando la temporada se tiene que ir engranando poco a poco el equipo mientras tanto aquí el equipo de Dorados va a ser lo propio Tomás les manda la jugada les levantó la mano ahí está bien pase entregado va a ser la penetración ya vio el hueco le abrieron la puerta bien Miller sin embargo no pudieron recuperar el rebote Miller hizo bien ahí el acompañamiento pero no le salieron las cosas tiene el balón green otra vez va para la izquierda sin embargo decide ir con Joaquín Villanueva por el sector derecho Miller ahora con Hamilton Hamilton intenta los tres puntos dispara ahí está anotando de esta manera tres puntos más para Halcones Rojos de Veracruz que tiene 42 y así calladito ya está cerca tiene 50 el equipo de Chihuahua 8 puntos así ha estado todo el partido 9-8 puntos oxígeno puro le dio ese disparo de tres al equipo de Halcones Rojos y viene de Dorados ahora pierde el balón reloj de disparo 15 en el reloj para que termine el partido perdón termine el tercer periodo ahora viene entrega para el disparo de tres no prefieren hacer la colada falta del jugador número 5 Joaquín Villanueva del equipo del corner Rojos oye fíjate Rafa la defensa que hace Chihuahua porque green tú puedes decir ya encestó sin dos puntos no pero como viene la defensa y vamos ahí está la repetición pero de la jugada reciente de la jugada reciente ya Nicolás se mete a la duela obviamente los dos entrenadores ahí está véanlo vean la cara de preocupación dando indicaciones ahí a su asistente platicando con él conferenciando viendo qué se puede hacer y va a ser un cierre mi querido Julio igual que ayer solo ocho de diferencia sí 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 fíjate que aunque ahora como ven decíamos vemos más errores de Veracruz hoy más que ayer no quiero no quiero saber cuando platicamos al rato con Nicolás si hay una serie de cambios ahí en la duela obviamente los auxiliares o asistentes de Alcones Rojos ya conocemos Ariel Rearte que estuvo aquí contra el equipo de Mineros en la jugada de green hace la individual y le comete en falta Fabli cuenta si entró si entró la canasta viene la ofensiva del equipo de Alcones Rojos esto le da oxígeno pero puro sí no claro 42 puntos Veracruz Alcones Rojos ahí tenemos la repetición en la colada le abrieron la puerta dio la ventaja y en medio de tres defensivos no fue canasta no fue canasta no 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 fue por fuera pero viene fue falta y viene con dos disparos la perspectiva de donde estoy y pido una disculpa es que parecía que si había entrado ahí está el disparo y la anotación un puntito un puntito que es este obviamente bastante importante porque hace que se acerquen el equipo de los Alcones Rojos de Veracruz viene en la segunda oportunidad y la falló otra vez viene el equipo de Dorados intentaba salir hoy decíamos que está Ariela Rearte que es el asistente coach que estuvo como entrenador en estos juegos también está Giovanni Rivera aquí es el que sale siempre atrás de él obviamente que estaba en la pantalla en la imagen que veíamos y pues también está Ezequiel Lavallén es los asistentes del equipo de los Alcones Rojos de Veracruz de Nicolás Casalanguida se van al último cuarto hay que decirlo termina el tercer periodo 51-43 el marcador vamos a ver que dice ahí tenemos las estadísticas por cuarto en pantalla vean ustedes el vamos a corte vamos a corte comercial regresamos 43-51 estamos en la duela del auditorio Benito Juárez Alcones Rojos recibiendo a Dorados de Chihuahua entre en Caliente.mx apuesta con los mejores momios gana y dispende tu dinero fácilmente con retiros rápidos Caliente.mx más acción más diversión a la ciudad lo que se hizo es un nuevo במix lo que se hizo para la ciudad es un nuevo de la ciudad es un nuevo que se hizo con el el Bueno, pues ahí está la música, todo lo que da, es el descanso previo a lo que será el último cuarto, y aquí mucho baile, mucho movimiento a un lado de nosotros, el maestro Martín Calván, que no nos escucha, está bailando, no le puedo tomar un video porque obviamente no estoy autorizado, pero además el ambiente que se vive es muy bonito, bueno ya se va a reanudar esto, 43.51 y viene la última, los últimos minutos que se van a disputar aquí, los 10 minutos más lo que se vaya acumulando obviamente, y bueno Nicolás critica mucho con David, lo presiona, le dice, le da ese comentario, obviamente, él quiere que esto camine un poquito, un poquito mejor, y bueno, Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga LNBP, le trae el marcador en vivo, 43 para Halcones Rojos, 51 para Chihuahua. Aquí tiene ahora el equipo de Dorados, ah, que desconcentración, eso fue de barrio, no puede ser, no puede ser que cometan esos errores, vaya, en definitiva, no, no, no. Bueno, viene Halcones Rojos de Veracruz, Kellenstein con Villanueva, Joaquín, el número 5, le regresó Green, la tiene nuevamente Israel, Joaquín, perdón, Israel, Joaquín, Miller, con Green ahora, Green dispara de dos puntos, no, ah, vámonos, adentro, Halcones Rojos de Veracruz acerca, dos puntos más, tiene 45 por 51 de Dorados. Seis puntos de distancia viene ahora el equipo de Dorados, bien en el drill, abren, en el disparo de tres, no, no fue certero. Miller recupera y sale con Hamilton para que se vaya rapidito con Green y empiezan los movimientos suavemente buscando desmarcarse para acercarse mucho más en el score, Hamilton, hace ahí los movimientos ahí para que sacudiese la marca de este jugador de Dorados, el disparo de Hamilton, no, el rebote es para Dorados. Recupera el equipo de Dorados, 8'45 por jugar de este cuarto periodo, 45 a 51 el marcador a favor del equipo de Dorados, se le estaba yendo a Charles. Malabarista. Sí, el balón, sin embargo, lo pudo controlar. Bien la defensiva del equipo de Halcones Rojos, hay la penetración, se abre la puerta, no, hay una falta de Noyell, número 20 de Halcones Rojos. Sí. Deciden descansar a Thompson y entra un camión por otro. No, no sé lo que te iba a decir, muy similares. Muy similares, ahí está el equipo de Dorados, a él le entregan el balón, Castillo en el disparo, no, fueron efectivos, cuidado, porque eso puede repercutir al final. Viene Hamilton después de que recuperara Villanueva en esa falla por parte de Chihuahua, qué buena jugada hace Hamilton, dos puntos más en sexta para que esté 47 puntos para los de casa, Halcones Rojos y Dorados tiene 51, se pone sabroso esto. Sí, así es, sí, Thomas, y ahí vean al entrenador de Rojos cómo está dando indicaciones, metidísimo en el partido. Thomas, no tiene a quién, no tiene a quién en el drible, tienen que abrir de nueva cuenta hacia la línea de tres, le roban el balón. Qué buena defensa de Miller, para Hamilton, no le toca la defensa, no hay falta, y bueno, viene Dorados. Viene Dorados ahora, Charles, Thomas, no tiene a quién, por abajo pudo haberse colado, sin embargo estaba solo y no lo vieron. Sí. Uf, Alexander estaba solo en la línea de tres y no lo vio Thomas, sobre su lado derecho. Y aquí en el drible, la pintura se abrió, tiene que regresar a Thomas, ahí el disparo de tres, con el reloj en cero, sí recupera la defensiva del equipo de Halcones Rojos. Miller con Green ahora nuevamente, y se prende, se pone bastante prendidito el juego, viene Green, intentaba penetrar, no lo consigue, lo desarman y es balón para el equipo de los Dorados, se vienen ahora. Ahí está Thomas, se le va el balón y parecía una falta. Uy, ahí chocaron, cuidado. Después se ve más vistoso, parece como si hubiera sido una barrida. Muy aparatoso ahí de Hamilton. Ahí tenemos la repetición, se antepuso y vámonos. Y es balón para la visita. Sí, para el equipo de Dorados, ahí vemos la repetición, como los dos visitaron la duela. Thomas. Ahí algo le reclama el árbitro. Está conferenciando con él, ahí le está diciendo dos o tres cosillas. Lo vemos ahí en la pantalla, en la parte izquierda, inferior. Thomas comanda al equipo de Dorados. Se abrió la puerta. Uy, se le volvieron a cerrar. Estaba ahí, se distrajo, no pudo ver que tenía la puerta abierta. Va a intentar, está buscando un espacio. Sin embargo, buscan a dónde. Y en la defensiva del equipo del Coner Rojas, pase picado, falta. Así que la doble marcación llegó primero Hamilton y Joaquín Villanueva, ¿no? Los dos llegaron. Hay dos tiros para el equipo de Dorados. 51-47 el marcador. 6'33 por jugar de este cuarto periodo. Allen, Thomas Allen. Ahí lo tenemos en pantalla. Este gigantón. Posición 5. Ahí está, fallando los dos disparos. Carambas, cuidado. Por ahí la marca de Miller provocó que Villanueva la recuperara. Y vámonos, porque ya no dio oportunidad para que Dorados recuperaran ellos. Vaga la redundancia, el disparo, ¿no? Intentó, se levantaba como intentando disparar, pero la dejó en Villanueva con Joaquín. Viene ahora Green. Va a intentar el disparo de tres, ¿no? Huyscar a jugada individual. La pierde y viene Dorados. Sí, le fue el balón. Carambas. Sin embargo, aquí, Thomas falla también. Charles recupera. Ahí ese balón. Y el disparo de tres. Allen la firma. Y ahí, con una distinción, tres puntos más. Bueno, ahora viene Alcones Rojos de Veracruz. 47'54. Parecía que Alcones estaba empujando ahí, pero bueno. Obviamente, no es una sorpresa. Es un intento, precisamente, esas jugadas que tienen hechas y trabajadas. Miller, por abajo del tablero. Y no, no pudo. Y ahí está Allen recuperando ese rebote. Viene ahora Thomas. Conduciendo las acciones. Tiene que abrir. No encuentran el espacio. Sí, ahí está el espacio. Una falta. Quedan cinco minutos con 27 segundos por jugarse de este cuarto cuarto. Cada vez aprieta más, ¿no? Castillo, ahí vio la oportunidad. Sí, claro. 54'47 el marcador. Vaya cierre de partido que vamos a tener esta noche. A pesar de que el marcador favorece al equipo de Chihuahua. No hay nada para nadie. Cuatro acumulados para el equipo de casa. Fíjate, fíjate nada más cómo está limpia la defensiva del equipo de Dorados. No tiene ningún foul acumulado en este cuarto. Claro. Y ya el equipo de casa tiene cuatro faltas acumuladas. Eso habla de que, bueno, pues como local tienes que apretar y aunque te desesperes y falles y estés con muchos errores, pues tienes que apretar. Y pues ahí está la desesperación, te hace cometer faltas. Así es. Y aquí Castillo la firma para darle un puntito más. Viene Green otra vez desde la salida. Tienen que apurarse a hacer puntos porque conforme esto avance se le va a complicar mucho más el disparo de tres puntos. ¡Green! Y en sexta. Halcones de Rojos de Veracruz tiene 50 puntos. 56 Dorados y precisamente eso necesitaba Halcones. Una sorpresa y vámonos. Abróchense los cinturones porque este cierre va a ser espectacular. Cuando tenemos aquí la penetración ahí en la colada, sin embargo, no fue efectivo el equipo de Dorados. Green en la salida. Ya ve Miller. Nos va por el lado de la izquierda para Hamilton. Hamilton de... ¡Uy, no! El rebote lo recupera. Henry le comete en falta. ¡Lo están empujando! ¡Lo están empujando! Y el árbitro, la marca. Dorados dice que no. Mira, lo reclamamos. Sí, claro. Muy apretada la jugada, la verdad. De plano, ¿no? De plano. Sí, muy, muy apretada. Por eso reclamaban incluso ahí hasta el coach. Se levantó Diego Badell. Vamos a ver la repetición. Ah, ¿dónde? O sea... No hay falta, Rafa. Castillo. No, solamente lo tocó. Está atrás. Mira, Castillo está atrás. Y... Ya estaba cayendo. Al frente. Ya estaba cayendo Henry, ¿no? Ha habido jugadas más... Un poquito más vistosas que sí merecen la marcación. Y esta, a mí, parece una jugada de trámite. Objetivamente está como si no me la marcaba, no pasaba nada. Pero viene el equipo de los 2ndos rojos de Veracruz y esto tiene que aprovecharlo la localía. Green tiene el balón. Hamilton ya se movía a este lado por el sector izquierdo. Henry en cuento. ¿Violación? Claro que sí. Cayó con la pelota. Totalmente. Es que jugó ya en el aire. Obviamente cae. Vámonos. Sí. Él discute que le tumbaron el balón, pero no fue así. Ahí tenemos la repetición. Ni aire le echaron. Se eleva. No. Se le estaba chispando el balón. Se le estaba resbalando. Se le estaba resbalando el balón y cae. Sí, no, no. Gente, que dos jugadas así ya no te van a marcar, ¿no? La última. La primera, pues ya. Ahí viene Dorado. Ni que fuera el América. Y ahí está ahora el equipo de Dorados. Bien. La pantalla para abrirle la puerta. Y así fue. Qué defensa. Qué bonito. Miller. Miller, Miller, Miller. Mira, ahí viene Joaquín y inmediatamente ve que Miller hace esa jugada y manda a llamar a Johnson, el 93, para que ingrese. Descansa un poquito porque te necesito para el final. Sí, queda 4'17 por jugar. 56 a 50 el marcador. Se pone interesante. Ya empieza la música porque ya viene el cierre. Cuando viene el cierre del partido viene esto. La apagan las luces. Lo que están viendo en pantalla precisamente. Bastante interesante para esto. Y obviamente aquí está la voz del sonido local. Deja que la pasión por el deporte se convierta en energía. Llevar un estilo de vida más saludable. Haz de la salud tu deporte favorito. Con Cisnova tu seguro en salud. Caliente.mex patrocinador oficial de la LNBP. Te trae el marcador en vivo. Halcones Rojos de Veracruz 50. Dorado de Chihuahua 56. Ahí está la música, Rafa. Otra vez. La música, los teléfonos y demás. Y pues obviamente la quinta se prende porque se pone totalmente en color rojo. Pero bueno, aquí vemos repeticiones de las jugadas que se van dando poco a poco. Que se fueron dando. Obviamente la producción ya tiene el resumen. Cómo se va dando cronógicamente. Y pues realmente ha sido un buen juego. El marcador lo dice. 50 por 56. Ganando el equipo visitante. Que iba a buscar o va a buscar. Lo decíamos ayer. Iba a buscar y está buscando obviamente igualar la serie. Que obviamente lo tiene delante de Veracruz. ¿Ves la butarga que está abajo? Me acordé de Carlos Rivera. Sí. Aquí, aquí está. Ah, sí. Claro, claro. Puertoliqueño, saludos hasta Puerto Rico. Carlito Rivera. Y sí, es el estilo de Daddy Yankee. Y obviamente casi todos los puertorriqueños. Ahí está. Todos los puertorriqueños. Cómo olvidar a todos estos que fueron parte fundamental de Arcoe Rojos de Veracruz. Manolo Sintrón, le mandamos un saludo a Manolo. A Eddie Cassiano. Eddie Cassiano. No, no, no. Caray. Un vadorazo también. Eddie antes de la mente cuando defendió su país. Y ahí está precisamente próximos encuentros. El equipo de Rojos. Arcoe Rojos va a visitar al equipo de Irapuato. Y el equipo de Dorados estará recibiendo el equipo de Soles. Se viene el cierre. Bueno, todavía cuentan cuatro minutos, pero esto se pone bueno. Decíamos que el movimiento fue el que salió Miller. Ingresó Johnson con el 93. Para que usted lo vaya ubicando porque es el jugador de nuevo ingreso. Y viene Dorados con la pelota, con la ofensiva. Y van a intentar aumentar la ventaja, despegarse y llevarse la victoria. Sí, ahí tenemos el disparo de tres. Thomas Cleveland firmándola. Dándole oxígeno puro al equipo. 59 puntos para ellos. 50 para Veracruz. Falcones Rojos de Veracruz. Hamilton con Johnson. Johnson intenta hacer la jugada. Lo desarman. Le falta. Falta. Y va a venir desde la línea. Vamos a ver. Thomas Allen fue la falta. Sí, sí, no, pero muy fuerte este jugador. Oye, pero Johnson en esa colada que hizo levantó demasiado el codo, ¿eh? Sí. Ahí cuidado porque sí se vio, se la perdonaron los árbitros, pero sí como que levantó demasiado el codo. Cuando se dé cuenta cómo es la marcación acá de la Liga Nacional de Veracruz, profesional le va a bajar. No va a decir, a ver, ya. El coach ya va a decir, bájale tu codo, no lo levantes mucho. El primer intento, mira. Vamos. Un punto para el corner Rojos de Veracruz. Es el primer punto que anota, ¿no? Eh, creo que sí. Ahí está. Sí, no había firmado anteriormente, ¿no? Es la primera oportunidad y la segunda es esta. Y la está fallando. La recuperaba Hamilton, ya no alcanzó. Charles ahí. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a ver. Se están poniendo ahí de acuerdo a los árbitros. Sí, así es. Balón para el equipo de Dorados. Sí, ya lo decía. Ahí, eh. Spilman. Vean, ahí está. Ahí, la palmeada. Al final de... Hamilton. Palmeó el balón hacia afuera. El número dos. Y aquí tenemos a Thomas en el drible. No hay nadie abajo en la pintura. Todos están en la línea de tres. Haciendo el paso entregado. Están buscando la pantalla para la penetración. Ahí Thomas en media distancia. Efectivo. Bien. Funcionó la jugada. La pantalla para liberarlo. Y darle dos puntos más. Son diez puntos de diferencia a favor de la visita. Y el intento por parte de Hamilton, ¿no? Y es balón para Dorados. Sí, y ahí le están dando la indicación a Thomas que la tranquilice. Ahí está ahora para tejer la jugada. Están haciendo la rotación. Se carga hacia su lado izquierdo. Thomas en la intentona de media distancia. ¡Ya la vuelve a firmar! 61 a 51. Perdón, 63 a 51 el marcador. Tres minutos por jugar. Ya son doce puntos la diferencia. Tres minutos por jugarse. Debe haber un tiempo fuera ahí, ¿eh? Halcones Rojos debería pedir un tiempo fuera para romper el ritmo. Lo pidió, lo pidió, ¿no? No, es un cambio en la duela. Salen dos jugadores de Halcones, ¿no? Sí. Se van dos. Sale Johnson. Y sale... Einstein. Ingresa... Villanueva, Alejandro Villanueva y Miller. Bueno, vamos a ver la ofensiva del Halcones Rojos de Veracruz. Tienen que anotar aquí, ¿eh? Mira ahí la jugada, precisamente al espacio para que la controle Hamilton. Y hace la jugada individual. ¡Uy! La rebotó ahí en el rival y es balón para Dorados. Bien, ¿eh? Bien ganado. Así es. Spielman recuperó ese balón. Tienen que hacer la pauta. Ellos van ganando. Tienen que manejar el partido. Lo que resta. Dos cuarenta y cuatro por jugar. Están quemando el tiempo. Ahí Allen. La pantalla. El switcheo. Se jala hacia la pintura. Ahí en el balón. Allen lo empujan. Parecía, ¿no? ¡Uy! Se torció el tobillo. ¡Uy! Cuidado. Piso al jugador al querer dar la media vuelta en el piboteo. Vamos a ver. Está de repetición, precisamente. Vamos a ver. A ver si... Ahí está. Ahí está. ¡Ah! 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 Se le fue el tobillo, caray. Sí, se le volteó. ¡Ah! Se le fue todo el tobillo. Bueno, ya está de pie. Ya va, obviamente, reñando. No, pero imagínate cuánto pesa. Más de cien kilos. No, pero tiene que atenerlo rápido. Si no, mañana no lo podemos. Totalmente. No, 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 no. ¡Uf! Bueno, 51-63, dos minutos con 33 segundos por disputar, ¿eh? Y bueno, sale Alejandro Villanueva para Green, que viene con esta oportunidad y las oportunidades ya se van escaseando, ¿eh? Viene una jugada con Green, que viene la bola. Vea eso, se le fue el balón. No, no puede ser. Se le fue el balón y ahí reclama, no sé qué reclama. Sí, Nicolás le dice al árbitro, ¿qué pasa? Pero no, no hubo nada que ver. No, Green está reclamando algo que nada que ver, o sea, él se le fue la bola, ¿no? Sí, sí. Sí, también Nicolás reclamaba, le manoteaba el árbitrojo. Sí. Ay, perdón. Ay, perdón. Ahí está ahora Thomas, doble team, tiene que salir. Sustituyeron a Allen. Thomas, defensa presionada a mitad de cancha, la pantalla, liberan a Thomas. Va a ser el disparo de media. No falla, Spielman trataba de recuperar, él palmea la bola hacia el frente. Realmente reclama, pero no, él palmeó el balón, finalmente saca el balón. Balón para el equipo de Alcones Rojos. Va a sacar Alcones con Green y tiene ahí cerca a Hamilton para que inmediatamente intenten hacer algo, que no hagan una jugada de más, ¿no? Si quieren acercarse, pero le quedan dos minutos y ya esto se complica. Hamilton hizo la individual, ¿no? Hay una falta ahí sobre Miller, ¿no? Uy, la negoció, la negoció muy bien, ¿eh? Así como buscó la falta precisamente, ¿no? Sí, sí, la negoció muy bien porque ya se había ido. Ahí es lo que discuten con el árbitro porque parecía una jugada de trámite, sin embargo, sí la negociaron bien. Sí, porque Miller se metió precisamente, vio precisamente que llegaba el defensor. Y fue abajo, fue abajo porque fue antes de... De que corría sobre él. Así es. Y aquí, ¿qué pasó? Balón para Alcones Rojos de Veracruz. No, para Dorados. No hay que saber, ¿eh? ¿Qué fue ahí? ¿Una desconcentración? ¿Qué pasó ahí? ¡Wow! ¿En qué momento, no? Vieron a perder el balón. Sí, hombre. Y ahí está ahora la defensiva presionada en la pista delantera. Tenemos ahora el equipo de Dorados. Pasa la media cancha. Cuidado, 16 segundos en el error de disparo. Le van a hacer la pantalla, le sacan el balón. Y una falta. Sí, le dio un buen golpe. Le dio un... No me olvides ahí. Sí, sí, sí. Se queja el jugador número 21, Mike... Micael, ahí. Green fue el que cometió la falta. Sí, sí, le dio un buen golpe ahí. Fue bien marcada porque la falta fue bien, ¿eh? Fue buena. Sí, se nos hace y le pegó. Y se va a la línea de tiros de castigo porque tiene cinco acumulados. Fue ya, Dorados tiene cuatro. Es que no tiene ninguna, pero realmente lo apretado del juego ha llevado hasta acá, ¿no? Sí. Sí, ya la gente empieza a salir del auditorio. Yo he comentado en varias ocasiones que en paz descanse el profe de Luis Güellar en el béisbol siempre decía gente de poca fe. Bueno, es que esto es el deporte ráfaga. Puede cambiar de un momento a otro. ¿Y aquí van a tener un tiempo fuera? Claro que sí. Hombres de poca fe, decía profe. Ahí parecía también Pancho Alonso, pero bueno, estoy hablando del profe Güellar. Saludos para nuestro buen amigo, mi hermano, vaya mi compadre Giovanni Morón, que está recuperándose con todo. El próximo domingo es su cumpleaños. Que cumpla muchos años más. ¿A dónde va a ser la pachanga? Está malito. ¿Qué le pasó? Comió mucho. No, no, no. Saludos para yo. Al juego por acá, en el Club de Yates estuvimos cubriendo el evento precisamente del Marlin. Saludos para algunos. Bueno, no importa, mi querido Giovanni, pero los tamales que estén al pelo y ahí estaremos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sabe, toda la banda de Veracruz, ahí le caemos a la casa de Giovanni. Le caemos. Oye, también saludos para Víctor Fierro. Víctor Omar Fierro. También es su cumpleaños el domingo, fíjate, el mismo día. Por ahí anda tomando fotos y videos. Al dos por uno. Al dos por uno. Hay que hacer la fiesta acá con todo. 51.65. Y bueno, pues, ayer estaba menos apretado y terminó ganado con Arrofos. Claro, que mira, viéndolo defensivamente, sale, toma, sale por esa lesión en el tobillo. Sí. Un jugador muy importante que estaba defendiendo bien, que estaba bajando los balones, que estaba respondiendo abajo en la pintura también a la ofensiva, metiendo esas canastas. Haciendo un trabajo sucio, espectacular. Se lesiona. No se vio. Porque entra Thompson, entra a sustituirlo y pues de alguna manera está respondiendo la defensiva del equipo de Dorados. Tienen que llevar con calma el marcador si quieren llevarse la victoria esta noche. Y ahí está el team back que tiene el equipo de Alcones Rojos con el entrenador, Nicolás. Ya conferenciando con ellos, poniéndose de acuerdo, más calmados. 1'49 por jugar, 1 minuto 49 segundos por jugar de este cuarto periodo. Vamos a ver quién se lleva la victoria esta noche. Ahí viene Alcones Rojos en lo que puede ser la última oportunidad de Davis con Hamilton. Este encuentra a Miller. Miller para Henry. Henry de tres puntos lo intenta. Y bueno, pues ahí se quedó porque Dorados la recupera y viene en la ofensiva. Ahí está Thomas, entrega el balón. Van a hacer lo propio ahí Cleveland. Una serie de asistencias. La pantalla perfecta para darle espacio. Spearman en la intentona, la falla. Davis encuentra a Villanueva. Este bota el balón y nuevamente encuentra desmarcado. Se desmarca Miller. Miller intenta penetrar. Disfalta. Y no, disfalta para el equipo de Veracruz. 51'65. Queda un minuto con ocho segundos por jugarse. Viene desde la línea. El de Bahamas. El número cero. Este jugador que se va... Se va haciendo llamativo. La gente lo empieza a ubicar. Bueno, Veracruz también ya somos así, ¿no? El disparo de Miller. Y le da la oportunidad que llegue un poquito más. 52'65. Y bueno, otra vez viene la segunda oportunidad de Miller. Tabario Miller. Este jugador que si usted quiere tomarse una foto y quiere hablar con él, háblele en español que sí le va a entender. Ahí viene el disparo. La segunda oportunidad. Y la está fallando. 52'65. Pareciera que están entregando el partido. Sí. Y aquí Thomas conduce la bola en el drible. Se va hacia la media cancha para abrir la defensiva. Doble team. Debe de haber un hombre libre. Están abajo. Ahí está para él. Excelente la jugada para Cleveland anotando dos puntos. Hay un tiempo fuera. No, hay un cambio. Una serie de cambios en la duela. 52'67. Y aquí vemos al jugador número 6. Perdón, fue Durel. Durel fue el que anotó la ganasta. Ahí viene Veracruz. Rapidito sacó Alejandro Villanueva para Henry, que está anotando dos puntos. 54'67. Esto ya... 52'67, quise decir. Ahí viene. 54'67. Ah, ya, ya marcaron acá no. Eso sí lo dije bien. Sí, el marcador va 54'67 a favor del equipo de Dorados. Aquí Tomás, la penetración. Se le fue la bola. Se le fue. Sí. Ahí él decía que le tumbaron el balón, pero no, se le zafó. Sigue reclamándole ahí al árbitro que le zafaron la bola. Ánimo, ánimo. Ánimo. Es que hay aficionados cabizbajos. Sí, 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 bueno. Todos quisieron que ganara el equipo local. Sí, es que no siempre se va a ganar, ¿no? Y ahí está Spielman firmándola. Creo que ha sido todo. 54'69. Recupera el equipo de Dorados. Aún así se va a la defensiva. Van a anotar de nuevo. No tenían a quién. La intentona de media distancia. Efectiva. Y se acabó. 54'69. 71. Finalmente esos dos puntos cuentan. 54'71. Obviamente bien ganado por el equipo de Dorados de Chihuahua. Rafa, ayer lo decías, ¿eh? No iba a estar así facilito para el Cuerro de Veracruz. Dorados se iba a poner más fuerte. Iba a decir como se dicen muchas veces en el béisbol. Se iba a poner, bueno, sobre todo en el norte se iba a poner más perrón. Y bueno, así fue. Realmente apretaron tuercas. El equipo de Halcón de Rojos aflojó tuercas, hay que decirlo, ¿eh? Esto es así. Por ejemplo, Nicolás Casalanguida es de los entrenadores más directos, duros. Él no se anda con rodeos, ¿no? Después de que ha dirigido en varios países, que ha sido campeón, precisamente bicampeón aquí en México con el equipo de Panteras de Aguascalientes. Perdón, con fuerza regia. Panteras de Aguascalientes, ¿sabes qué? Es el próximo rival aquí en casa. Aquí en casa. Porque sale el equipo de Halcón de Rojos a Irapuato el fin de semana. Y después van a venir para acá. Van a regresar domingo y lunes. Estarán por acá. Entonces hay que estar al pendiente de los marcadores, los resultados. Veracruz en casa divide y Halcón de Jalapa de visita gana los dos juegos. Y bueno, pues aquí la gente en Veracruz poco a poco se empieza a meter. Esto es un proceso. Ayer lo platicamos. Esto es un proceso. Hay que ir poco a poco caminando. Hay que ir cometiendo errores. Tienen que también adaptarse los jugadores, el cuerpo técnico, los aficionados también entender que así es este deporte. Esa es la única realidad. Y bueno, pues esto es así. Encuentran dos equipos. El que menos falla es el que va a ganar bien. Tenemos precisamente imágenes de lo que ha pasado en el enfrentamiento. Vemos precisamente a Henry. Después vemos a Hamilton. Ahora vemos a Green. Los jugadores del equipo de Halcónes Rojos de Veracruz. Yo le sugiero a nuestros directivos saludos para todos. Para Pedro. Para Pedrito que es bien. Llegó a trabajar en Friera. Llegó en el lugar de Luis Magui. Y Pedro llegó a correr por todos lados. Que usen este uniforme de visita. Que cuiden aquí con el blanco o con el rojo. El blanco está bastante bonito. Bueno, es una sugerencia. Hombre, ya si me quieren decir, ¿sabes qué? Cálmate, muchachos. Y si no, que se traigan a la flota de Catemaco. Háblale. Una rameada. Una limpia. Una limpia aquí a la duela de los Benito Juárez. Pero bueno, pues el equipo hay que decirlo. No hay que demeritar el trabajo que hizo Dorados de Chihuahua. Estuvo ahí poniéndose las pilas. Ahí vemos algunas acciones del partido. Tomás, cuadro importante. Hay que ver a Tomás Allen. Quien se lastimó al final del partido. Y no está jugando. Y pues vamos a ver. Ojalá y no sea nada grave. Porque es un jugador importantísimo para el equipo de Dorados. Al igual que Thompson. Hubo jugadores importantes. Incluso ahí vemos a Spielman que apareció más esta noche que la noche de anoche. Hoy se hizo un excelente trabajo. La defensiva trabajó muy bien del equipo de Dorados. Se vieron muy bien. El equipo del Kunes Rojos creo yo que hay que conectar. Hay que endragar. Adelante, mi querido Julio. Sí. Nos despedimos. Nos vamos. Nos estamos despidiendo ya. Gracias a todo el equipo de producción. Rafa Meca, muchas gracias. ¿Sabes? No le mandamos saludos a Omar Apale. Omar. Un abrazo, vecino. A ver si nos vemos en la próxima visita. En este caso que le toca a Panteras de Aguas Calientes. Nos vamos. Rafa Meca, un servidor Julio Mora. Nos despedimos de la transmisión. Calcones Rojos de Veracruz pierden casa. 54 contra 71. Dividieron la serie. Nos vamos. Entra en Caliente.mx. Acuesta con los mejores momios. Gana y dispone tu video fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción. Más diversión. Conexión. Conexión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la mano de nuestra sólida cartera de clientes, un año de consolidación con nuestros socios comerciales. Gracias por ver el video.